Bueno, señoras y señores, cuando el público se levanta aplaudir a los artistas es porque se merece un aplauso más grande. Vale, no he dicho tanto, pero el aplauso grande se lo vamos a dar a ese hombre del Vaz Córdoba que nos tiene preparado ahí un pica pica a nuestro amigo Sergio, que tiene menos pelo que ha hecho una muñeca y aquella niña que tiene un sombrero que me ha dicho el nombre que se podía llamar Antonia, entonces sí me acuerdo, pero me ha dicho su nombre y no me acuerdo. Ya que hemos escuchado esta noche aquí por ser la primera cata flamenca que se escucha el Mataró y voy a decir por el Karni y Beni, después iré de la compañía, ¿no? Otra vez es que mi mujer reíse, ¿eh? Yo quería cantar un fandango o una saeta ya que estamos a la huerta de la esquina. ¿Ustedes qué creen, que cante un fandango o una saeta? Se lo voy a dedicar a estos grandes artistas. Una saeta, una saeta. Una saeta, ¿sí? Vale, pues sin música porque resulta que los guitarristas que tenía, los artistas que tenía los tuve que mandar al paro. Mira si está la vida mala, que fueron los ríos al ponomato y estaba cerrado. Está la vida tan mala, tan mala, tan mala, que, bueno, ya no lo digo porque si no, luego mi mujer me dice, ya te he dicho otra vez la pata, ya que no le he dicho otra cosa. Bueno, pues dice así. ¡Ey, ey, ey! ¡Tropita la madre! ¡Tropita la madre! ¡Ey, ey, ey, ey! Tienen pena y amargura Ay, 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 pero la tuya Ay, 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 pero la tuya Ay, 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 pero la tuya Ay, 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 llevar tu hijo ¿Cómo si fuera un traidor? ¿Cómo si fuera un traidor? ¿Cómo si fuera un traidor?